Vale, pues ya está. Vamos a... al punto ese azul. Valor de Montequioni, 315. Más 315. Epa, vete. A ver. Vengo trabajos de metal excelentes. Por cierto... Ah, vale. Leonardo. Leonardo. Mi dispiace, Messer, pero se ha ido. Un noble veneciano ha encargado al maestro Leonardo que pinte unos retratos. Y le ha pagado para que se lleve todo su taller a Venecia. Es una gran oportunidad. Grazie mille, amigo. Vale. Vamos hacia... creo. Creo yo saber... que vamos a ir a Venecia. No, creo que a Montequioni primero. Uh, 2051. Si vamos a Montequioni, eh... voy a hacer lo mismo que hace unos capítulos antes. Que hice las mejoras, tal y cual. Y... y fuimos hacia la misión. A ver. A ver. A ver Lo primero de todo A ver dónde vamos Vamos a A las montañas Con lo cual No vamos a Montekioni Bueno, pues no pasa nada Vamos a este caballo blanco Que está muy guapo Muy chulo A las montañas A las montañas Bueno, pues voy a cortar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos Hasta la próxima Adiós